hola hola a todos y a todas gracias por acompañarme en este vídeo el día de hoy les voy a mostrar lo que aplicó para un día en el caribeo primero aplique este primer desde tu face pero después aplique esta cera que también viene siendo primer pero como iba a estar expuesta al sol y tierra así que quería proteger bien mi piel y también quería que me vaya a durar más mi maquillaje comienzo por las cejas y después paso a aplicar un poco de corrector en mis ojos para así en mi párpado para que se vea un color parejito ya ven que tenemos descoloración en esa zona y lo sé yo muy bien con un polvo translúrgido y después voy a continuar para aplicar mis sombras de ojos que son de morphe creo que es la misma paleta del tutorial pasado así que me gusta esta tonalidad estoy optando por usar un tono tierra medio ladrillito voy a tratar de difuminarlo muy bien y después voy a aplicar uno más obscuro y este va a ir en la cuenca para después aplicar un tono más obscuro aún y voy a tratar de hacer como un tipo ahumado saben no quería tardarme tanto tiempo y este maquillaje de verdad que me ahorra muchísimo tiempo únicamente aplicó tres tonos y ya estoy lista este es un maquillaje que sinceramente no me toma tanto tiempo simplemente difuminar bien los tonos y tratar que se vean parejos los ojos y que no se transparente la piel que no se vea a través del color trato de difuminar muy bien para después aplicar un poco tipo delineado pero va a ser ahumado en esta área de la pestaña lo más pegado a la pestañita y lo va subiendo pero hagan de cuenta que de verdad no toma nada de tiempo simplemente difuminar y nada preciso simplemente trato de hacer como si fuera una colita de gato pero bien ahumadito que no se note tanto y como ven ya estoy lista simplemente aplico un poco de máscara de pestañas para así aplicar y preparar mis pestañas para las pestañas postizas digan cuántas veces dije pestaña voy a estar utilizando estas pestañas de icon que me encantan y este estilo es uno de mis favoritos sinceramente me encanta este estilo y de verdad que me duran muchísimo estas pestañas las puedo utilizar hasta no sé unas 15 veces si quiero pero como estas son nuevecitas así que le tengo que cortar las puntas para que no me vayan a picar mis ojitos porque es doloroso traer esas pestañas y que te estén picando tus ojos cualquier pestañas las corto para que no estén tan largas y ahora sí aplico pegamento transparente como pueden ver estas pestañas complementan muy bien este maquillaje me encanta que ayuda a que se vea el degradado más suave ya que son como más tupiditas de la parte de abajo y se van expandiendo en la parte de arriba voy a utilizar una de mis bases favoritas de hace tiempo que es la l'oreal a true match es una base muy económica de mis favoritas que me encanta esta siempre la he utilizado y es es un amor se las recomiendo yo creo que las que me siguen de hace tiempo ya han visto que me encanta esa base como iba a estar afuera en eso no era nada muy especial así que no quería gastar mi base cara no se crean no quería utilizar otra base así que utilice esa pero sí quería un buen corrector y este es el de mac y en crema para que no se me vaya a ver tan seca esta área de mis ojitos y aparte que siento que está este corrector tiene muy buena cobertura así que iba a ayudarme para estar afuera y estar en el sol en el polvo lo saben y es muy fácil de difuminarse así que trato de limpiar esa área con el corrector y difuminar muy bien que no se vea donde empieza donde termina y después voy a sellar con un polvo que es de true face para que no se vaya a cuartear esa área y aparte porque quiero terminar mi maquillaje en la parte inferior y así no daño lo que ya hice de base y aparte le da un poco de luz a esa área de mi rostro para los siguientes de la cara siempre me gusta aplicar otro polvo que es el de mac otra vez en el vídeo pasado les mostré que es una base pero es como un poquito más oscurita que mi tono de base por lo regular así que trato de aplicarlo en esta área más como donde necesito un poquito más de cobertura pero sé que me va a matificar mi piel ahora para broncear voy a estar utilizando esta paleta de tu face que me encanta a donde quiera que voy siempre me llevo esa paleta porque tiene iluminador rubor y bronceador y mis bronceadores favoritos siento que los tonos están suaves y van muy bien con mi tono de piel así que con eso bronceo y contorno mi rostro y con esta brochita también que es de ed cosmetics pero no se supone que es para eso pero yo lo utilizo para para esta parte de mi maquillaje y me encanta también contorneo mi nariz pero aquí utilizo otra brochita que es angular mes me encanta esta brocha siempre lo utilizo es de vh cosmetics ya es más viejita que yo ahora de rued voy a utilizar este que es medio duraznito tiene un poquito de brillitos y eso es lo que quiero que se me vea mi piel no tan sega que se me vea iluminada pero no tan dramática así que por eso elegí ese colorcito duraznito y esa paleta también tiene iluminador y si no me equivoco creo que estoy utilizando ese iluminador después en el vídeo ya saben que hay que hornear esta área y tratar de marcar muy bien nuestro contorno voy a delinear por dentro la línea de mis ojos con obscuro voy a luego me dicen que no se dice obscuro si muchas veces oscuro o obscuro háganlo y búsquenlo en google y van a ver que las dos palabras están correctas ahora voy a difuminar la parte de abajo no tan gruesa esa línea esta ocasión otras veces me gusta más gruesa pero el día de hoy no la no la dejé tan gruesa me gusta aplicar máscara de pestañas arriba de la pestaña postiza para si hay un pelito suelto por ahí y también en la parte de abajo siempre con mucho cuidado de no mancharnos porque es lo peor que te manches ya cuando acabas de tu maquillaje te vienen manchando pero le da un toque padre no olviden iluminar esta área de su rostro de sus ojitos para que de verdad que le da como un efecto como que tienes el ojo más grande más despierto sin ojeras saben se ve bonito y en ocasiones paso lo que resta por el huesito de la ceja en ocasiones y ahora sí vamos a sellar y estoy utilizando el all nighter de urban decay que se ha convertido en uno de mis favoritos pero saben tengo que aplastar 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 con mi esponjita para que me quede bien siento que le da un efecto como más natural o ok utilicé este iluminador de maybelline y ahí está daniel por ahí platicando conmigo y con una brochita de clary beauty cosmetics que me encantan estas brochitas aparte que están muy bonitas y iluminar la nariz ya saben en ocasiones lo hago con el dedo pero casi prefiero hacerlo con una brocha ya que soy más precisa y listo ahora para los labios he estado utilizando estos que son de color pop y son loaded que de verdad que esos labiales no te resecan y te duran bastante ahora del tono no recuerdo pero en la descripción si lo encuentro se los voy a poner pero me encantan como ven les digo es un maquillaje fácil para mí de hacer me no me toma tanto tiempo ahora para mi cabello esta ocasión lo quería lacio así que primero voy a plancharlo a peinármelo muy bien y voy a utilizar la plancha pero hagan de cuenta que al momento de bajar la plancha como que doblo mi mano para que se haga como un rulo trato de plancharlo bien que quede lacio de la parte de arriba pero en la parte de abajo como que le doy vueltita para que se enchine rizo con rizo lo voy haciendo así y como ven ya en la parte de arriba es donde únicamente tengo mis rizos ya los perdí pero aquí en este vídeo me lo había peinado muy bien muy bien para que no tuviera tanto rizo saben y aparte aplicó acondicionador bastante acondicionador cuando sé que voy a hacerme mi cabello lacio o como cualquier otro que vaya a utilizar herramientas de calor y es más fácil para mí plancharlo como ven es bien fácil nada más al final le das vuelta y listo ya nada más lo peinas con los dedos y así de fácil ojalá les haya gustado este vídeo muchachas muchísimas gracias por acompañarnos no olviden checar los blogs y nos vemos en el próximo vídeo las quiero muy bien y 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 ¡Gracias! ¡Gracias!